No fue más que un hecho aislado. El gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Luis Valdés, minimizó la gresca que se registró durante la verbena artística por la semana jubilar de Trujillo y ya explicó que los disparos al aire que efectuó un agente policial era parte de un protocolo de seguridad. Bueno, la versión oficial es estudiando yo, correcto. Lo cierto es que ha habido personal policial de civil que ha estado entremezclado entre la gente para guardar el orden y la seguridad y ha cumplido con su finalidad. Un policía encubierto de civil es la información que yo tengo y que ha cumplido con su trabajo. Y lo ha cumplido bien. Tanto es así que no ha habido ningún herido, ningún muerto, ningún hecho que lamentar. También desestimó que la Plaza de Armas vaya a ser vetada para eventos artísticos. Ustedes mismos lo han visto. Yo creo que el único incidente que ha habido tampoco puede generar una estela negativa. O sea, ese tipo de eventos tienen que realizarse porque son parte, digamos, de cultura, de la parte de desarrollo social de los trujillanos, de la comunidad. Y eso no es malo. Lo malo es que hay personas inescrupulosas y responsables que atendan contra el orden público, nada más. Según Valdés, 700 agentes custodiaron a los más de 40 mil asistentes. No se pudo evitar el ingreso y venta de bebidas alcohólicas. Bueno, a ver. Primero, aclarar algo. La prohibición de bebidas alcohólicas, de 20 bebidas alcohólicas en ese tipo de actos, está prohibida. ¿Correcto? Lamentablemente no faltan algunas personas inescrupulosas y responsables que, digamos, filtran, no, contrabandean con la bebida alcohólica, con el alcohol, con el licor, acá en ese tipo de actividades. Y eso es lo que ha pasado ayer. La Gresca se registró cuando la orquesta de fondo, la única tropical, iniciaba su presentación. A los pocos segundos, el gerente de Educación, Cultura y Deporte, David Calderón, ordenó la cancelación del evento. Yo me asumí una responsabilidad, es decir, de irresponsable, de continuar, ¿no? Entonces, antes de que lamentemos, inmediatamente se tomó esa medida, ¿no? La policía hizo su trabajo, Seguridad Ciudadana hizo su trabajo y la gente se regresó a sus casas y no ha habido más que lamentar, ¿no? Pero yo no creo que un hecho aislado tenga que empañar el éxito de todo.